Camila, ¿cómo se duerme la noche luego de vencer a uno de los favoritos del torneo y de la manera que lo hicieron? En este caso, la Universidad César Vallejo. Bueno, la verdad que me costó dormirme, me quedé viendo el partido de vuelta. Sí, me gusta ver. Pero bueno, la verdad que mucha adrenalina, mucha euforia te queda. Un partido tan lindo, creo que jugamos muy bien. Y más siendo el Día de la Mujer, la verdad que yo me sentí inspirada también por eso. Así que la verdad que no dormí mucho, pero es bueno porque es alegría. Yo me ponía a pensar y me planteaba, es fácil dormir siendo ganador. Y consideré que habiendo perdido, quizás ese deportista encuentre más dificultad para encontrar el sueño. No, tú habiendo ganado y con la exhibición que dieron ante Vallejo en la ida, tampoco pudiste conciliar el sueño. Sí, bueno, yo realmente vivo tan intensamente el juego que me afecta mucho en mi vida y en mis emociones. Pero bueno, es parte de esto y la verdad que qué mejor no haber podido dormir bien por haber ganado. ¿Cuáles fueron las claves en el compromiso de ida? Siento que la recepción de Vallejo no anduvo. Es de los partidos más irregulares que le he visto a la Peque, siendo una libero destacada en nuestra liga. Sí, bueno, nosotras nos planteamos sacar bien. Nosotras queríamos apretar el saque porque ellas juegan muy rápido si tienen la pelota en la cabeza. Y bueno, y eso es difícil. Cuando te empiezan a jugar muy rápido por todos lados, es muy difícil de parar a la jugadora. Así que bueno, nuestra estrategia también era eso, ¿no? Apretar bien con el saque y bueno, ir a defender en las pelotas altas que creo que a ellas les cuesta un poco más eso. ¡Gracias!